La verdad que le doy gracias al Señor por esta palabra que me dio, le decía al Señor tú sabes lo que tu pueblo necesita, tú sabes lo que necesita comer, tú sabes lo que él necesita tu pueblo Señor para ser salvo y muchas veces hablamos mucho de salvación pero hoy el Señor sabe que palabras me dio, wow, llego Señor, wow, que palabra, porque es tanto para usted como para mí amén, y yo le voy a invitar a abrir la palabra, se trata de un profeta, un profeta que escuchó la voz de Dios y decidió irse, ¿de quién hablo? de Jonás, amén, Jonás 1, es hermosa esta palabra Jonás fue obediente pero Jonás fue obediente cuando escuchó la voz de Dios ¿sí o no? el pueblo sabe que es no, amén y Jonás era malo, Jonás, que fue desobediente a Dios ¿y cómo somos nosotros? ¿sabe que nos vamos a dar cuenta que somos Jonás? y dice la palabra del Señor, yo la voy a invitar a abrir y vamos a leer porque es una palabra muy hermosa, muy poderosa dice la palabra del Señor vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai diciendo ¿qué le dijo? levántate y ve a Ninive aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí ¿cuál fue la orden de Dios? a Jonás levántate siempre hay una acción él cuando él te manda, él te dice levántate y le dijo a Jonás levántate y ve a Ninive vio que uno dice yo sé que Dios tiene cosas para mí pero no sé que no, no él es así él te va a decir las cosas tal como son ¿amén? de todos los que estamos acá ¿alguno jamás pisó una iglesia? todos ya conocen del Señor gloria a Dios listo por eso que la palabra el Señor nos quería dar esta palabra le tocó a usted dice la hermana dice levántate y ven Ninive aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí ¿y Jonás qué hizo? se levantó ¿para qué? para huir dice Jonás huyó de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová acá tenemos a un Jonás que era un profeta de Dios vieron que hoy la gente anda detrás de los profetas o no ha escuchado dice tal profeta va a tal lado y allá van todos ¿por qué? porque ese profeta regala auto regala casa regala empresa te habla las maravillas pero sabe que el verdadero profeta dice la palabra mataron a mis profetas el verdadero profeta no te va a regalar nada te va a decir tal como estás primero que te arrepientas después si querés realmente ver días buenos tiene que haber un arrepentimiento de corazón y acá nos encontramos con un Jonás que Dios le dijo le habló y él escuchó audiblemente la voz de Jehová y le dijo levántate ven y pregona contra esa ciudad porque su maldad subió delante de mi presencia y yo creo que todos aquí que estamos aquí adentro podemos ser Jonás ¿por qué? porque no estamos lejos que nuestra ciudad nuestro país sea Ninive y dice que su maldad subió delante de la presencia de Dios y por ahí decimos señor vamos a cantar con un perfume grato delante de ti sí él también siente eso pero la maldad también y sabe que triste sería que Ninive sea la casa de Dios eso sería lo triste porque hasta eso también está delante de la presencia de Dios y le dijo levántate y pregona y usted yo sé que muchos de acá todos de acá tenemos el llamado que el Señor nos dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura yo siempre lo digo porque es algo que jamás se nos debe olvidar vieron que todos queremos ministerio ay yo tengo el ministerio de la liberación yo tengo el ministerio de soy profeta soy evangelista soy esto pero ¿qué pasó? cuando él dice pregona predica háblale dile que la maldad ya subió a mi presencia y que ya queda poco tiempo para que él mande juicio a la tierra y dice que Jonás él huyó de la presencia de Jehová usted muchas veces ha escuchado que Dios le dijo ve y haz esto y ¿sabe qué? y muchas veces usted huyó se fue se metió en un barco y Jonás pagó su barco y se fue con esa gente y muchas veces usted va a decir sí era lo que Dios quería que yo haga porque fui pagué y se dio ¿sabe qué? muchos están metidos en unos barcos porque están dejando lo que Dios les mandó a hacer están haciendo de qué oído sordo a lo que Dios ya le dijo y se están embarcando ¿en qué? en más horas de trabajo se están embarcando con una persona que si no te trae a Cristo te está sacando de Cristo no es de Dios se están embarcando en relaciones que no son permitidas del Señor muchos se están embarcando en tres trabajos cuatro trabajos para hacer más plata pero eso no es de Dios porque estamos cansándonos nos estamos embarcando en tristeza en amargura por no ir a hacer lo que Dios nos mandó a hacer muchos se están embarcando en faltas de perdón cuando Dios te mandó a hacer algo y esa falta de perdón hace que que te vayas para otro lado y que digas que yo no escuché lo que Dios me está diciendo y el Señor hoy aquí le va a decir a usted ve y pregona predica predica el Evangelio hoy la hermana recién dijo ¿quién está agradecido? ¿qué hizo Dios por usted? y ustedes dijeron me salvó me sanó me restauró me abrió puertas de trabajo me dio hijo me dio casa ¿y qué pasó? ¿y sabe qué? el ser humano es malo porque se olvida y cuando el Salmo dice alma mía alaba a Jehová y no te olvides ninguno de su beneficio ninguno ¿hoy comió? amén ¿y por qué ya se está olvidando? ¿por qué? porque ya ahora tiene hambre de nuevo no te olvides ninguno de sus beneficios y ¿sabe qué? la palabra esta es tan poderosa porque usted se puede embarcar en lo que quiera ay me voy a embarcar en un gimnasio justo los días de reunión ocho y media tengo gimnasio bueno yo me embarco en eso y tengo derecho pero ¿sabe qué? hay cosas que no podemos perderlas ya no se puede perder no me voy a embarcar en un trabajo que justo lo pedí bueno el Señor me lo mandó no te lo mandó el Señor nada que te lleve a apartarte de la voluntad de Dios te lo manda Dios ay el Señor me puso otra mujer al lado capaz que es mejor que la mía ¿sabes qué? no te la puso Dios el enemigo te lo puso y por ahí me van a decir ay pero yo no engaño a mi esposa ah no ¿sabe qué? con solo agarrar su celular y ver fotos de mujeres que no es su esposa y mujeres ver fotos que no es su esposo y ya codiciarlo pecaron en su corazón y en su mente y ya hay adulterio dice la palabra de Dios pero ¿por qué uno dice ah no? no yo no hice nada no ¿sabe qué? hay un manto donde no hay temor y el temor de Dios es lo primero que debemos tener porque si no vamos a ser como Jonás él se embarcó y dice se subió al barco se fue con otro y se echó a dormir y ¿sabe qué? hoy el Señor te está diciendo levántate y pregona ya ¿sabe qué? él no lo va a dejar que se vaya a meter a un barco ¿por qué? ¿qué pasó aquí? dice pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave no te va a dejar el Señor ya te mandó ya te escogió ya dijo lo que tenías que hacer embarcate a empezar con una relación con alguien que no es yugo igual al tuyo empezá a chatear con personas que solamente van a traer a tu vida desastre empezá porque ¿sabe qué? él va a levantar esa tempestad y muchos que no se den cuenta que están entrando en esa tempestad porque el Señor la levantó y tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nosotros decimos ay si lo entristecemos el Espíritu Santo y creemos que el Espíritu Santo es como el perrito que volteó la olla que va ay 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 que se queda allá no el Espíritu Santo abra la palabra en Isaías 63.10 y ¿sabe qué? la palabra en Isaías 63.10 dice más ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu por lo cual se les vino enemigo se les volvió enemigo y el mismo peleó contra ellos ¿qué dice ahí? leamos todo más ellos ¿quién pelea con nosotros? contra nosotros su Santo Espíritu él es santo él es santo y yo sé que capaz que hoy usted se puede enojar conmigo y decir ¿qué? no sabe nada la pastora pero ¿sabe qué? él te ve él te ve cuando estamos aquí dentro de la iglesia con el celular mirando fotos que no hay que mirar mandando mensajes que no hay que mandar haciendo compras cuando estamos aquí adentro con su Santo Espíritu aquí pagando las boletas y él está acá pueblo temor 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 a Dios él está acá su Santo Espíritu va a pelear contra nosotros dice que él mandó una gran tempestad que parecía que se partía el barco llega un momento que tu casa parece que se parte que se destruye todo ¿por qué? porque fuiste oído sordo a lo que el Espíritu te dijo que hagas dice y los marineros tuvieron ¿qué? miedo y cada uno clamaba ¿qué? y echaban al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos pero Jonás había bajado al interior de la nave y sabía ¿qué? ¿a qué se echó? a dormir dice que la gente que iba con él en la nave que estaba sufriendo por culpa de él estaban clamando a sus dioses y Jonás estaba durmiendo ¿sabe qué? muchas veces el Señor los lleva a lugares donde ustedes están y ustedes están viendo cómo la gente se está perdiendo en la idolatría pero ustedes calladito y dormido que cada uno rinda cuenta como quiera y el Señor hoy nos está diciendo pregonen en las escuelas ¿quién sabe que ustedes son cristianos? en el trabajo ¿quién sabe que ustedes tienen a Cristo? muchas veces pasamos como que yo no digo nada no digo nada por las dudas que me la mande ¿y sabe qué? eso quiere decir que estás durmiendo que te apartaste de lo que Dios te mandó a hacer y dice que esa gente clamaba y muchos nosotros vemos que hay gente que está clamándole a la Virgen el gauchito Gil y un montón de cosas y estamos viendo que esa gente se está yendo al infierno porque dice que los idólatras no tienen parte en el reino de Dios y están clamando a sus dioses y muchas veces capaz que hasta hasta los pueden engatusar a ustedes ¿crees que le damos el horóscopo? a ver qué signos son a ver qué esto y qué te parece si vamos a ver esto porque necesitamos saber el futuro y dice que Jonás estaba durmiendo y dice y el patrón de la nave se le acercó y le dijo ¿qué tienes dormilón? ¿qué tienes dormilona? estás metido en una nave donde se te está destruyendo todo y estás destruyendo todo a tu alrededor el que te vea tu familia se está destruyendo por tu desobediencia tu matrimonio se está destruyendo por tu desobediencia tu futuro no voy a hacer lo que yo quiera porque yo soy grande tus hijos se están destruyendo y hoy vemos a la jovencita allá hay un montón que ya no están porque seba y qué están tomando sus propias decisiones el joro está tomando sus propias decisiones todos los que están y creen que la presencia de Dios no está ahí mirando todas las cosas que hacen en lo oculto todo sale a la luz nada se esconde de su presencia y sabe qué el pueblo está durmiendo los hechiceros los zumbantes están trabajando contra la iglesia contra el templo contra la casa de Dios contra los matrimonios y el espíritu lo llevó donde estaban haciendo estaban sacrificando un perro llamando demonios para que venga contra la iglesia y él se levantó y empezó a orar en lenguas y empezó a llamar a los líderes empezó a llamar al pueblo a todos los que el señor le mostraba que iban a ser atacados y le decía levántate levántate hora 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 y cuando yo pregunté al otro día se levantaron que el pastor lo llamó nadie estamos durmiendo y el señor está llamando los está llamando a ustedes los está llamando porque tiene su ministerio tiene lo que ustedes tienen que hacer pero se están embarcando en otra cosa que les va a venir destrucción pueblo no esperes bendición cuando estás matando tu cuerpo trabajando y estás perdiendo tu familia estás perdiendo tu ministerio cuando está entregando el cuerpo al pecado la fornicación al adulterio se está matando el cuerpo y él lo está mandando y él dice que él levanta esa tempestad tan grande que parece que se destruye todo y cuando le dijo y el patrón de la nave se le acercó y le dijo que tienes dormilón levántate y clama a quien a tu Dios todos clamaban a su Dios y no había respuesta el Dios de este siglo la idolatría de esta tierra no tiene respuesta hermano solamente nuestro Dios al que nosotros adoramos al que nosotros le dijimos recién santos el que vive el que reina en el pesebre en el sepulcro el que resucitó a ese le alabamos pueblo despiértese de ese sueño indiferente se está perdiendo la gente afuera y él le dijo pregona pregona háblales instale sabe que el otro día el hermano Seba nos comentaba que están yendo al hospital con la hermana Irene y las hermanas que van al hospital y yo los bendigo porque están haciendo la obra y él decía que antes a la gente le decía quieren que oremos y la gente decía no, no, no y hoy le dicen sí sí ya que le oren que declaren ya la gente está pidiendo que el Hijo de Dios se levante y le diga eh, acá estoy yo tengo a un Cristo poderoso y sabe que y sabe que Jonás le dijo y cuando le dijo levántate y clama a tu Dios quizás él tenga tendrá compasión de nosotros y no pereceremos y dijeron cada uno a su compañero vení y echemos suerte para que sepamos por causa de quien nos ha venido este mal y echaron suerte y sobre quien cayó ah no se va a esconder si usted no está haciendo la voluntad de Dios no se va a esconder y sabe que en un momento alguien le va a decir ah él es cristiano eh y no te oró no te habló que había un Cristo poderoso él es cristiano no te dijo que podías tener salvación sabe que las piedras están hablando las piedras están hablando los que no van a tener salvación y ustedes están acá ustedes fueron escogidos para salvación usted cree que fue escogido para salvación yo creo yo creo por eso por eso hermano que el Señor nos dice y él dice que cayó la suerte sobre Jonás entonces le dijeron ellos declaranos ahora porque no ha venido este mal que oficio tienes y de donde vienes cual es tu tierra y de que pueblo eres y él le respondió soy que soy hebreo y temo a Jehová Dios del cielo que hizo el mar y la tierra soy cristiano y podemos decir yo temo a Dios amo a Dios si yo ahora le pregunto a usted usted ama a Dios si yo lo amo pero sabe que los hechos niegan acá esta gente podría haberle dicho a Jonás vos no temes a Dios porque si no hubieses cumplido con lo que él te dijo lo hubiese hecho y él dijo temo a Dios y él sabe que es poderoso y usted sabe que tiene un Dios poderoso pero sabe que el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz de Cristo y yo puedo creerlo que al que está afuera puede estar cegado pero ustedes no ustedes no se pueden permitir estar cegado ni estar durmiendo ustedes tienen que volver a activar su vida de oración de intercesión un pueblo que ora es poderoso un pueblo que se levanta en fe es poderoso y dice que él le dijo todo esto y le dijo que era hebreo y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron ¿por qué has hecho esto? porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová pues él se lo había declarado y sabe que por su decisión hermano usted puede ocasionar a todo su entorno una destrucción su decisión tiene que estar en Cristo usted no puede callar más ya nadie puede no saber que usted es hijo de Dios pero sabe que su conducta su conducta tiene que hablar que usted lo es porque no han dicho y ese va a tu iglesia sí pero está en proceso de cambio y tenemos que tapar la desnudé de que muchas veces ni siquiera se puede ni tapar porque son decisiones y sabe que importante que es esto y si le dijeron ¿qué haremos contigo? para que el mar se nos aquiete porque el mar se había embravecido más y más y ellos tiraron todo perdieron todo perdieron todo de su barca por estar tapando a uno que no estaba haciendo lo que Dios le mandó a hacer por querer salvarlo y sabe que estamos viviendo este tiempo que son los últimos que estamos en el tiempo de la gracia por eso que usted está llegando a Cristo y muchas personas quieren llegar a Cristo pero ese tiempo se va a terminar ¿sabe qué? porque cuando digan paz y seguridad allí en el pueblo de Israel la gracia va a ser quitada de los gentiles y va a volver al pueblo ¿de dónde salió? ¿y sabe qué? y cuando la gracia sea quitada va a haber lloro y crujir de dientes porque cuando hubo oportunidad de que se le ama a Dios y se le tema y se le sirva de corazón porque hoy le servimos y dicen hay muchas cosas ya hago muchas cosas para Dios hago tantas cosas para Dios que terminamos quejándonos de la obra de Dios cuando su salud es de Dios su dinero es de Dios hasta eso ay no mucha plata mucha plata ¿sabe qué? el otro día justo hablaba con mi hermana Jovita y me decía yo digo ¿cuánto cobra ya un psicólogo? ¿cuánto hermana Jovita? nueve mil pesos por cuarenta minutos si hay más caro ¿y sabe qué hacen los psicólogos? se sientan miran el reloj y te dicen habla y te hacen hablar hablar 40 minutos listo la próxima chao y usted tiene el psicólogo más grande y poderoso que cuando usted habla y si usted se pusiera cuarenta minutos hablándole a Dios usted sale empoderado del Espíritu con el fuego del Espíritu Santo que nada lo va a poder amedrentar no va a haber cansancio no va a haber estrés no va a haber angustia no va a haber nada ¿y sabe qué? él no le cobra nada él no cobra nada él quiere que usted obedezca él quiere que yo obedezca porque él nos va a mandar a lugares donde nosotros decimos no ¿por qué tengo que ir a ese lugar allá te va a mandar porque allá hay un alma que se tiene que salvar pero tiene que ir enfocado a que usted tiene que hablar de Cristo ¿te va a meter en un hospital? sí y hay muchos que saben que tienen que interceder que tienen que orar por las personas y no lo están haciendo que tienen que empezar a activar su vista espiritual sus oídos espirituales porque si no él nos va a decir ustedes son un pueblo ciego y sordo qué triste que él nos diga eso cuando él nos dio todo pueblo tome esta palabra puede ser su salvación yo no quiero lastimarlo ni decirle haga no está escrito y sabe que Jonás era su profeta era su elegido y cuando dice que que él le dijo que lo echaran y él le respondió tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra mas no pudieron porque el mar se había embravecido más y más contra ellos incluso ellos no querían tirarlo querían hacer todo lo posible para aguantarlo sabe que muchas veces están en un trabajo donde fueron puestos para hablar de Cristo y todavía no lo hacen y ni por más que te quieran defender de allá te van a sacar y muchos dicen no a mi a mi me puso esta persona que es muy importante no no hay nadie importante él es importante porque si él quiere hace como este barco te deja sin nada sin trabajo sin plata sin nadie porque porque él necesita que pase lo que le pasó a Jonás si no obedecemos hoy va a pasar esto dice que lo echaron al agua y que pasó entonces dice aquellos hombres bueno dice entonces clamaron a Jehová y dijeron te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre ni pongas sobre nosotros la sangre inocente porque tú Jehová has hecho como has querido y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar que pasó se aquietó si hoy tu barca está siendo resacudida ¿sabe qué? te vas a tener que entregar porque no solamente se aquietó sino que Dios preparó un gran pez dice para que tragaras Jonás y dentro de ese gran pez él se arrepintió ¿sabe qué? él no está pidiendo esto hoy pronto tenemos un evento en la Casa de la Cultura y lo más pronto es el sábado la reunión aquí y lo más pronto tenemos que orar porque la palabra dice ora por los presidentes que van a estar aquí por el presidente que el pueblo va a elegir y el otro día meditaba que muchos no saben lo que quieren y se manejan con el miedo porque alguien le dijo no si vos no votás a este te quedás sin trabajo y sabe que la gente lo toma y yo digo el día que venga la persecución son los primeros que van a ser entregados van a entregar a todos porque si una persona te echa miedo por un trabajo que Dios te dio o por una amistad que Dios te dio no le estás creyendo a Dios él es el dueño de todo hermano él es el dueño de todo y sabe que él ya preparó el gran pez él ya lo preparó y te va a llevar a las profundidades para que allí te arrepientas para que te arrepientas y empieces a hacer lo que él te mandó a hacer predica pregona dice ¿sabe qué? porque Dios tiene misericordia de este pueblo de este centenario tiene misericordia de Villa Obrera tiene misericordia de Cinco Salto de muchos lugares que acá están personas que dicen yo soy de tal lado yo soy de tal lado yo soy de tal lado bueno esos lados el Señor te mandó a pregonar hablar de él no se calle más hermano no se calle más porque cuando venga el Espíritu Santo y empiece a pelear contra nosotros no va a ser la culpa de Dios no va a ser la culpa de tu hermano de tu esposa de tu amigo del pastor de los líderes no, no, no va a ser tu culpa por no obedecer lo que Dios te mandó a hacer y hoy el Señor nos dice en la escuela donde estén en los trabajos Dios tiene que ser conocido y si Él te levantó para orar y que vayas a lugares y que vayas al hospital que mi hermana Irene va con dos o tres porque lo demás que cuando dicen no, vamos a salir a hacer emoción y la emoción se cae porque la emoción no sirve para Dios Él no trabaja con las emociones hermano Él trabaja con la fidelidad con el poder y Él ya nos dio el Espíritu Santo si usted hoy reconoce hermano y se arrepiente como dijo Jonás ¿sabe qué? Dios va a tener misericordia y va a preparar ese pez para que usted se arrepiente y después lo va a ir a dejar al lugar y después dice que Jonás se arrepintió en el pez y le dijo que lo perdonara y después ¿qué hizo Jonás? salió del pez y se fue a Ninive a pregonar y pasaba por el medio del pueblo y le decía en 40 días viene la destrucción si no se arrepienten volví al otro día en 40 días viene la destrucción si no se arrepienten y fue y predicó ¿y qué pasó con ese pueblo? se arrepintió se arrepintió yo decía wow porque el el rey del lugar le dijo ¿sabe qué? vamos a ayunar ayunaron los viejos los padres los jóvenes los bebés los animales todos ayunaron no comieron ni bebieron y se arrepintieron delante de la presencia de Dios ¿y qué hizo Dios? los perdonó los perdonó y usted cree que la persona que usted le hizo tanto mal si usted le habla de Cristo Dios no lo puede perdonar lo va a perdonar porque usted va a ir a hablar porque usted se va a levantar hoy en fe y va a ir a declarar lo que él le mandó a declarar pero empiece a orar nos sirve mucho estar porque muchos tienen la oración el ratito que acá porque por ahí ni siquiera oran ¿y sabe qué? el Señor necesita un pueblo que ore porque hay que salir a conquistar centenario y yo digo el único loco acá está que puso el perchero que puso el perchero y él está aquí y me dijo no vuelva a hablar del perchero ah vamos a hablar del perchero ya lo puso pero él lo hizo él lo cree él cree y porque el Señor le dijo que hay que tomar centenario y sabe qué necesitamos eso así así como él que diga sí lo creo pero no los que lo crean dicen acá estoy pastor acá estoy pastor yo te cubro las balas pastores ni lo ves más una vez en la reunión y después no lo ves más es acá donde tenemos que estar para batallar como pueblo ¿para qué? para que las almas esas se salven para que tu familia se salve tus hijos si ellos ven que no hay conducta de cristiano en ti tus hijos no van a venir nunca si no hay conducta de cristiano en la vida usted en su trabajo sus compañeros no se van a salvar y sabe que hay una fila larga detrás suyo que él le tiene que hablar por eso empiezo a decirle Señor perdóname yo me embarqué en cualquier cosa incluso creí que era tu voluntad pero todo lo que sea que te saque de la gracia de Dios y de lo que él te mandó a hacer no es voluntad de Dios ni la mujercita ni el hombrecito que uno cree que hay este que está tan bonito me lo mandó el Señor no te lo mandó el Señor si hoy te sacó de estar en la casa de Dios y te dijo no mejor vayamos a tomar heladito vio que el heladito a todos los engatusa o puede haber un cumpleaños puede servir más que una reunión que un ensayo que el estar en tiempos con la presencia de Dios y nada se pierde pero empecemos a cambiar nuestra mentalidad hoy usted está acá y lo que estén escuchando a través de las redes sociales ¿sabe qué? el Señor hoy nos dice pregona y levántate y más vale que no te vayas a embarcar en ningún lugar porque de allá te va a sacar de ahí te va a sacar la avaricia no es de Dios el querer tener todo no es de Dios porque Él dice que Él manda al pulgón y te come todo y te rompe todo vio que muchos dicen ay voy a guardar para los tiempos que falten y acumulan montón de fideos poroto y todo te manda los bichitos y te manda los ratones y no tenés más nada porque usted no se da cuenta que Dios está cuidando su cementera Él la está cuidando Él está protegiendo que no vengan los bichos que no vengan las ratas que no se te echa a perder nada Él lo está haciendo y usted no se está dando cuenta usted ve una crema en la heladera se venció hace dos meses la abrió y está bien o no y se la come y no le cae mal porque Él la está cuidando nada de los que bendicen a Dios se pierde nada por eso usted hermano hermana empieza a salir a hablar del Señor cómprese tratado si quiere lo sella invite personas a la casa de Dios invítelo porque después el resto se encarga el Señor pero Jonás le dijo arrepiéntanse que en 40 días viene la ira de Jehová porque ya su maldad subió tenemos muchas personas que vemos que la maldad está y no le hemos dicho nada es decir arrepentite porque Dios ya vio y sabe que Dios lo ve todo no nos podemos esconder de Él lo que esté debajo del colchón lo que esté encerradito en el baño lo que esté en un momento que nadie te ve Él te está viendo lo que estás mirando lo que estás haciendo lo que estás escribiendo con quién estás escribiendo sean leales varones sean leales con la mujer de su juventud dice la palabra sé leal porque Él va a hacer justicia mujer sean leales con sus varones ¿por qué? porque Él va a hacer justicia y la justicia de Dios cae pero hoy Él dice que nos vomitó el pez y nos dejó ahí en la orillita lleno de alga lleno de coso pero sabe qué arrepentido y entendiendo amén ¿se entendió la palabra? ¿se entendió? amén si no empezaba de nuevo iba a empezar sabe que vamos a hablar de Jonás si no se llegaba a entender tenemos que prepararnos hermanas todas las mujeres género femenino no las que se auto perciben género femenino tenemos que prepararnos porque el día martes 21 el martes que viene tenemos la casa de la cultura un evento de mujeres y tiene que ser poderoso como el Señor lo mostró y tenemos que estar preparadas en ayuno y oración porque Él está levantando las mujeres y Él necesita que los hombres también se levanten a interceder a orar por su casa a que cuando te dicen varón levantate que tenés que hacer ahí esté orando tres de la mañana cuatro de la mañana orando yo veo a mi varón orando esa hora y cuando él empieza a orar el lengua yo salto de la cama y me acomodo ahí también y vamos orando acompañándolo porque sé que algo se viene algo se viene y el Señor nos advierte antes de tiempo fuera de tiempo hoy nos dice vayan y hablen porque la maldad de esta ciudad ya subió a mi presencia y su maldad también ya subió a la presencia de Dios por eso yo creo que hoy es un día de arrepentimiento hay que arrepentirse porque Él sabe que Él nos va a dejar ahí y después Él nos va a decir como en Mateo en Mateo 24 46 dice 45 dice ¿quién es? pues el siervo fiel y prudente el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le haya siendo así de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá pero si aquel siervo malo dijera en su corazón mi Señor tarda en venir comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no sepa no espera y a la hora que no sabe y los castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas allí será el lloro y el crujir de dientes va a venir el Señor que nos vaya haciendo lo que nos mandó a hacer predicar su palabra cuente su testimonio cuente lo que el Señor hizo con usted háblele del Cristo poderoso no le cuente su su tormenta porque la gente está ya tan atormentada que no se necesita escuchar su tormenta necesita escuchar la solución necesita escuchar que si hay un Dios poderoso que si hay un Dios que cuando usted le ore o le abrace la presencia de Dios caiga y esa persona se vaya restaurada se vaya libre eso es lo que quiere el Señor el Señor